Muy buenas a todos familia, soy Puttepil y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Vamos a empezar este vídeo viendo el avance de la trama de Genshin Impact Yoimiya, que no lo he visto todavía, lo voy a ver aquí en primicia, no he reaccionado a esto antes, y nos pondremos a hablar sobre el tema de los banners, unas dudas que nos están asaltando a todos. Vale, sí, yo tengo mi cuenta principal donde voy a tirar gachapones a todo lo que se mueva, pero tengo la cuenta free to play, que mis gachapones son limitadísimos, ¿vale? Entonces, la decisión que nos estamos enfrentando todos es a quién vamos a tirar, y ahora más que nunca, ¿vale? Porque sale vale. Entonces vamos a hablar en detalle de eso, vamos a analizar un poquito los personajes que salen, y voy a intentaros traer lo máximo de luz que yo pueda sobre el tema, aconsejándoos, o simplemente diciéndoos qué es lo que yo haré y qué es lo que considero que es mejor, ¿vale? Vamos a ver la trama de Joimiya, lo que es el avance, que no lo he visto todavía. Lo he puesto en inglés, ¿vale? Porque sé que hay mucha gente que le gusta el japonés y todo lo que tú quieras, pero al final, bueno, aquí en inglés nos ponen los subtítulos en español, que es algo que vamos a agradecer bastante, puesto que en japonés los subtítulos están muy mal. Así que vamos a verlo así para enterarnos qué es lo que dice, ¿ok? ¿Qué está comiendo? ¿Qué era eso? ¿Somer a Narukami? Oh, buena pregunta. Dejame pensar. Creo que todos sabemos esto. So, ¿suscríbete? No, 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 no. ¿Entonces no estou a clarificar? ¿Somer no podría ser igual a ella? ¿Qué es igual? ¿Quién es? Pues lo mejor es Yoimiya, ¿no? Creo que nos lo han dejado un poco claro, ¿no? Que lo mejor del verano es Yoimiya. Vale, gente, tengo aquí cositas en Twitter, ¿vale? Sobre los personajes que tienen que salir en la 2.1, que es el motivo por el cual nuestra cabeza puede llegar a explotar, y con Yoimiya a la vuelta de la esquina, y con Ayak a punto de desaparecer del banner. Entonces, voy a intentar, ya os digo, traeros un poquito de claridad, y voy a empezar por lo que yo creo que es, diría yo, ¿vale? Diría yo, por cierto, voy a poner la cam otra vez aquí. Diría que lo más importante, literal, es el tema de que Val es un arconte, ¿vale? Si fuera de otra forma, y fuera otro personaje, aunque tuviera más hype o menos hype, va a salir tal, va a salir cual, no tendríamos quizá tanto problema, pero Val es un arconte. Quizá sí es electro, y no es el elemento que más gusta, pero bueno, es Val, es una waifu, es el tercer arconte, no vemos uno desde Zhongli, que salió en la 1.1, ¿vale? Un personaje que salió en la 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 2.0. Seis actualizaciones de un mes y medio cada una de ellas, ¿vale? Por lo cual son nueve meses sin un nuevo arconte. Y es muy importante este dato, junto con que Genshin Impact, al final, es Genshin, son los arcontes en sí, ¿no? Es un poquito como, al final, son los protagonistas, en cierto modo, o los personajes que generan más hype, o la máxima autoridad que conocemos ahora mismo de cada región son los arcontes y son dioses, al final. Entonces, no me puede venir a mí a la cabeza ningún otro personaje que solape, ¿vale? A estos niveles, a los arcontes. No todo el mundo, porque no todo el mundo le gusta a Venti, no todo el mundo le gusta a Zhongli, no sé quién es el que no le gusta a Zhongli, pero bueno, no eres de los míos. Y no todo el mundo le gusta a Val, pero al final no dejan de ser arcontes y para mí, para mí, esto ya es opinión personal, los quiero tener todos, ¿vale? Para mí, una cuenta, esto lo dije el otro día en stream, en Twitch, ¿vale? Para mí, una cuenta free to play que llegue al final de esta aventura de Genshin Impact con todos los arcontes es una cuenta completa. Tengas más o tengas menos del resto de elenco de personajes que aparecen, pero una cuenta con todos los arcontes para mí es una cuenta completa. Si te faltan arcontes, en cierto modo, y esto es, como digo, es algo totalmente mío, personal, no opino que estéis haciendo mal por no tener, pero esto es lo que yo creo, ¿no? Que al final, para mí, por lo menos, tener todos los arcontes es algo súper top. Y ya no porque sean más OP o no sean más OP, si son más fuertes o son más flojos o si no sé qué, pero al final es el personaje que representa cada región, es el personaje que es un dios directamente que está por encima en cuanto a Lore, en cuanto a la propia historia viviente, porque al final es una historia que vamos viviendo a medida que va avanzando, ¿no? Que se va escribiendo mientras vamos jugando. Y creo que esto puede decantar la balanza. Yo sé que hay gente que no va a tirarle a Val, gente que quiere tirarle a Kokomi, gente que quiere tirarle a Joimiya, gente que le va a tirar a Sara, bueno, Sara creo que vendrá con Kokomi, ¿no? Hasta donde yo sé. Etcétera, etcétera. También va a salir Aloy, que nos la van a dar. Vosotros veréis, cada uno que vea lo que hace, pero yo creo que nadie se va a arrepentir de tener a la Shogun Raiden en su equipo o en su colección, ¿vale? Creo que esta vez la decisión es más difícil y a la vez más simple que nunca. Os lo digo en serio. Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio. Me encanta Joimiya. Me ha gustado también mucho Ayaka y voy a disfrutar mucho de Joimiya. Y me gustaría tener Joimiya en mi cuenta free-to-play. Pero voy a ir a por Val, probablemente. Y no necesito electros en mi cuenta free-to-play. No necesito electros. En mi cuenta free-to-play tengo todos los electros del juego. Tengo a Kekin, tengo a Razor, tengo a Beidou, tengo a, bueno, por supuesto a Lisa, tengo a Fishdele, ¿eh? Tengo a Fish. No necesito más electros, ¿vale? Para nada. Para nada. Pero es literalmente como el hecho de tener los Arcontes. Y no tengo a Venti. Me gustaría... O sea, yo le tiré en su día a Venti lo máximo. Jugué 24 horas al día para intentar conseguir a Venti. Y no pude conseguirlo. ¿Vale? No pude conseguirlo. Entonces, esta vez voy a intentar que no se me escape. Se supone que Val va a llegar el primer banner de la 2.1. Por lo cual, todavía tenemos un mes para seguir farmeando protogemas con los eventos, con los eventos web, con las diarias. Tenemos el stream reveal de la 2.1. Tenemos la propia actualización. Protogemas, 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 protogemas. ¿Vale? Vamos a poder conseguir también con el login diario, con las diarias, con el abismo que tenemos ahora por delante, el abismo que tendremos luego. Y cuando salga Shogun Raiden tendremos 21 días de contenido de nuevas islas, en teoría, que van a salir las que faltan en la 2.1. Al menos alguna. No lo sé. No veo leaks. No sé exactamente. Pero vamos a tener seguro algo que hacer esos 21 días antes de que desaparezca. Yo os voy a recomendar, ¿vale? Aunque siempre lo dejo al libre albedrío. Os voy a recomendar que tiréis por Val. Que tiréis por Val. Y es más, tengo una pequeña sorpresa, ¿vale? Una pequeña sorpresa. Aunque haré un vídeo especial dedicado a ello. Hemos llegado a 1.700 y pico suscriptores en Twitch. Una verdadera barbaridad. Porque recordad que las suscripciones de Twitch son de pago y la verdad que estoy súper contento. Entonces, para los 2.000 no se me ocurría nada que estuviera a la altura. Así que cuando lleguemos a 2.000 suscriptores, que a este paso vamos a llegar, vamos a hacer un especial cuando salga Val. Un especial, gente. En el que voy a entrar en cuentas de suscriptores de Twitch. Habrá que ser suscriptor porque ya que es el especial 2.000 suscriptores de Twitch, ¿no? Vamos a hacer un especial en el cual voy a entrar en las cuentas de suscriptores de Twitch que no hayan comprado nunca el pack de protogemas de 100 dólares. Voy a entrar en varias cuentas de vosotros, suscriptores de Twitch, que tengáis el por 2 en el pack de 100. Y voy a compraros yo, con mi dinero, a muchos de vosotros. 6, 7 personas, 8, ya veremos cómo va el asunto. Pero voy a entrar a vuestras cuentas y en directo voy a tirar gachapones con mi dinero en vuestra cuenta para conseguir a Val. Esto es una noticia que quería daros de entrada. Ya haré un vídeo específico para ello, ¿vale? Las dudas eran, mucha gente quería que tirara a Val C6 yo, pero ya sabéis que yo, con mi cuenta ballena, ya lo he dicho, que ya no es ballena. Que ya no voy a gastarme cantidades ingentes de dinero en mi cuenta porque creo que con sacar el personaje ya está bien. Pero qué mejor forma de agradecer tantísimo, tantísimo apoyo que haciendo un directo especial y pudiendo conseguirle Val a muchas personas que de otra forma quizá no podrían conseguirla, ¿vale? Así que que lo sepáis, que los suscriptores de Twitch vais a poder participar el día que salga Val en este evento. Y bueno, que estáis invitados todos porque yo creo que va a estar muy, muy bien. Entonces, vamos a hablar de los otros personajes. No me voy a centrar solo en Val, pero os lo digo en serio. Creo que no os vais a arrepentir de ahorrar protogemas para Val, de conseguir a Val. Aún así, me gustaría que me dijerais en los comentarios qué es lo que pensáis. ¿Qué es lo que pensáis? Oye, pues mira, putu, yo le voy a tirar a Kokomi, me la trae el Pyro Val. Pues yo le tiro a Val y si no me sale, le tira a Kokomi. Yo quiero a Kokomi, pero también quiero a Val. A mí me es igual todo. Voy a por Yoimiya, por ejemplo. O yo me he gastado todo en Ayaka. Esos comentarios quiero verlos para ver un poquito qué es lo que pensáis y qué es lo que decís. Si sois Team Val, Team Kokomi, Team Yoimiya, Team Ayaka, Team Sara, ¿no? Team Sayu, pobre Sayu. No hay mucha gente de su team, ¿eh? Pobrecita Sayu, que sale ahora con Yoimiya y no es como que esté interesando mucho por lo que veo yo, ¿no? Pero bueno, sí que he visto mucha gente del Team Sara, aunque para mí no es mi personaje favorito. Para mí es Kokomi. Yo soy Team Kokomi, ¿vale? De lejos. Soy Team Kokomi de lejos. Incluso me gusta más que Val, ¿eh? Así de entrada, lo que es el diseño y tal. Lo que pasa es que, bueno, Val es un Arconte y hazte con todos. Pokémon. Bueno, en fin, fuera bromas, que voy a tirarle a por Val en mi cuenta Free2Play, ¿vale? A ver qué ocurre. Tengo unas 9.000 protogemas aproximadamente, más todo lo que me quede. No tengo Inazuma completo, ni mucho menos en mi cuenta Free2Play. Lo he conseguido todo en mi cuenta principal. He hecho todo, las misiones, los puzzles, tengo recientos y pico cofres, logros, lo tengo el árbol al máximo y me sobran tropecientas insignias. Tengo la estatua al máximo, creo que me quedan 3 electróculos y no sé si me queda alguno más. Pero bueno, que tengo todo completado en mi cuenta principal y ahora estoy empezando con la cuenta Free2Play y vamos a intentar conseguir, qué sé yo, 15k, 16k de protogemas y ver si tenemos suerte. El último que me salió fue Kazuha, así que va a ser difícil conseguir a Val. Me lo voy a jugar todo en el 50% y espero, deseo que me salga Val. Lo bueno en mi caso, esto es lo que yo voy a hacer, si no me sale Val, iremos a por Kokomi, ¿vale? Que, oye, no está mal. No está mal tampoco. No está mal. Aquí el problema sería si de 50 a 50 me saliera a Mona y luego me saliera a Kokomi porque al final yo lo que quiero es otro personaje de Agua en la Free2Play. De hecho, he subido a Bárbara porque solo tengo a Chinkyu, ¿sabes? Entonces Chinkyu a veces se me queda corto de agua para algunas cosas, como por ejemplo el nuevo Hipostasis Pyro. Entonces, pues bueno, estoy con Bárbara DPS. No me juzguéis. Vamos a hablar de los otros personajes. Yo no me he liqueado. No sé si están overpowered. No sé si son mega ultrapoderosos. Sé lo justo. Sé que esta señora es estilo healer, que cura, ¿no? Que es support. Pero a ver, una support de 5 estrellas tiene que estar por lo menos a la altura de Jin. Y Jin aporta muchas cosas. Es un personaje anemo, sus torbellinos, cura mucho, pega mucho, junta enemigos, expande, por ejemplo, efectos de afectado por Pyro, expande el tiempo de la congelación. Hace muchas cosas Jin, ¿no? Baja las resistencias, que sí, que es por su set, pero bueno, al final Kokomi tiene que estar a la altura. Mucha gente está hablando y está diciendo Bárbara 2.0, Bárbara 2.0, bro. No creo que sea Bárbara 2.0, tiene que ser guay, ¿no? Es un personaje de 5 estrellas y tienen que venderlo, tienen que ganar dólares, mi joyo, no van a darnos cualquier cosa, ¿vale? Val tiene que estar OP, pero habrá que ver, porque hay mucha gente que he visto también que se está quejando de que es un poco más pocha de lo que esperaban, pero luego habrá que verla en game, ¿vale? No os fiéis. Gente, por favor, no os fiéis de los leaks en general, ¿vale? En general, sobre el tema de si va a estar OP o no va a estar OP o si va a haber hype, porque luego te comes rollo cosas en plan, no, el contenido de Inazuma va a durar no sé cuánto, te vas a comer cosas tipo este personaje, el Traveler Electro va a ser la hostia, ¿vale? Te comes un montón de cosas, te hipeas, dices, hostia, qué bien, Inazuma va a durar tanto, el Traveler Electro va a ser la polla, tal personaje va a estar en la mierda y llevamos todos fails, Kazuha iba a ser una mierda y de repente Kazuha es lo mejorcito que le ha pasado a Genshin en mucho tiempo, Traveler Electro iba a ser la polla y de repente es una basura, Inazuma iba a durar no sé cuántos meses y ahora, pues en una semana, dos, se lo ha pulido incluso la gente que juega dos horas al día, ¿sabes? Entonces, yo os diría que os esperéis, es lo que siempre recomiendo yo en Twitch, pero en YouTube es más difícil porque hay personas que no ven todos los vídeos por lo cual no me escucháis mis palabras normales que las digo cada día quizá en Twitch pero os lo digo, esperaros a que salgan los personajes antes de decidir si tirar o tiráis para ellos, esperaros y una vez salgan, esperaros tres o cuatro días, una semana, ver a todos los creadores de contenido que nos gastamos el dinero para conseguir los personajes, a todos los theorycrafters que hagan sus excels, que hagan sus pruebas, sus pruebas de campo, que saquen conclusiones y cotejar información, no os quedéis solo con lo que me veis a mí, por ejemplo, o lo que le veis a Pepito o lo que le veis a Mandarina, ¿vale? Es igual, es igual, intentar contrastar información, oye, mira, Pepito ha dicho esto, Mandarina ha dicho esto, Putupao ha dicho lo otro, los theorycrafters han dicho lo otro, pues oye, parece ser que el personaje, todos coinciden en que hace esto bien, es total, esto es más flojo, entonces ahí tú sacas tus propias conclusiones, es lo mejor que podéis hacer, no os fiéis ciegamente de la palabra de nadie, ¿vale? Vuestra palabra, vuestra cabeza, es lo que tiene que pensar, sí merece la pena y la mejor forma de que vuestra cabeza saque una buena conclusión es viendo el contenido con vuestros propios ojos, ir viendo, por ejemplo, por ejemplo, que Canegro se saca el personaje, quizás C6, pega un montón, no sé qué, y decís, hostia, está OP, y luego veis a otra persona que se lo saca C0 con un arma pocha y quizás no le gusta mucho el personaje y tú ves ese stream y dices, hostia, un poco pocho, ¿no? Pero realmente es que la persona que está jugando ese personaje lo ha equipado mal, no le está gustando del todo y se le ve en la cara y te llevas esa impresión de que el personaje es una mierda, ¿vale? Es que ni tanto ni tan corto, ¿vale? Creo que tenéis que buscar el punto medio y en ese punto medio está en ver diferentes opiniones, verlo por vosotros mismos, probar a los personajes en la prueba que tenemos directamente en nuestra cuenta de Genshin Impact, entramos en ese campo de prueba rápido, juzgamos, pensamos y luego ya decidir. Eso es lo mejor que os puedo recomendar. Os digo mi opinión, Ayaka creo que es un buen personaje, tiene algunas dificultades, ¿vale? Que os las vais encontrando pero son más bien técnicas, no es que el personaje sea malo, el personaje es muy bueno y puede hacer mucho daño pero tiene dificultades técnicas. Luego está el tema de Joimiya que creo que va a funcionar muy bien y creo que hay mucha gente que la está infravalorando muchísimo, no me paran de llegar comentarios sobre que Joimiya está floja y yo os digo que Joimiya os va a sorprender a muchos, muchos de los que la están infravalorando se van a llevar una sorpresa y luego van a venirse los memes de Skippeabland y esas cosas, ¿vale? porque va a pegar muchísimo como DPS, va a pegar muchísimo como sub DPS, va a pegar creando ella las reacciones invertidas, siendo ella quien tira la habilidad definitiva y esas reacciones ocurren una vez Joimiya sale del campo de batalla con la marca que deja la habilidad definitiva, lo pudimos testear gracias a la misión legendaria, o vamos a poder jugar con ella al estilo Tartaglia, vamos a aplicar fuego, fuego, fuego para que otros personajes de agua y de hielo estén aplicando las reacciones elementales, no será raro ver un Chinkyu full maestría elemental mezclada con una Joimiya, ¿vale? mezclado con un Bennett, mezclado con una Ganju Support con maestría con daño en la habilidad definitiva, mezclado con una Rosaria, etcétera, 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 ¿vale? combinaciones de este estilo se van a ver, se van a ver y yo creo que va a hacer muchísimo daño, el nuevo set le puede ir muy bien también para hacer muchísimo daño ataques básicos, pero vamos a Joimiya con sin bono de daño piro, con set de nobleza que no le hacía justicia para nada, 20% daño en la habilidad definitiva y no es lo óptimo para DPS, vamos a ver números desorbitados con Joimiya de DPS, aviso, con mucha velocidad de ataque, muchas posibles reacciones reversas, cuidado, cuidado porque va a estar bastante potente, yo mismo simplemente con mi Chinkyu estaba metiendo en la misión legendaria el otro día en la cuenta free to play 25k por básico sin bono de daño piro con una build que no potencia nada los ataques básicos, me puedo imaginar básicos de vaporizados o de derretidos si salen bien de 50k básicos, bum 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 bueno, ya veremos, ya veremos, la gente dice que está pocha, yo creo que no, yo creo que va a estar OP, pero bueno, ya lo veremos, cada uno tiene sus puntos de vista y sus decisiones, luego, en torno a los siguientes, no me he likeado, no sé exactamente los números, las habilidades, no sé exactamente qué va a hacer cada personaje, vale, pero sí que es verdad que los principales, los de 5 estrellas, vamos a tener que elegir entre Kokomi y Val, vale, Entonces, os explico mi caso. Yo en mi cuenta free to play no tengo a Mona, ¿vale? Ni tengo a Tartaglia. Eso me hace decantarme mucho por Kokomi. Esta es mi recomendación, ¿vale? Entonces, aún así voy a tirarle aval. Pero esto ya es un capricho mío, no una necesidad de mi cuenta. No estoy tirándole aval por necesidad, estaré tirándole aval por capricho, ¿vale? Por decisión mía propia. Pero si fuera por necesidad, le tiraría a Kokomi descarado, ¿vale? O sea, de lejos. Y básicamente, estos son mis puntos de vista. Esto es lo que yo os puedo aportar a vuestras dudas. Espero que os sirva de algo. Espero que os haya traído un poquito de luz. Decidme en los comentarios cuáles son vuestros planes. Siempre intento leer los máximos comentarios que puedo, pero comentáis un montón, entonces me es imposible leeros a todos. Pero miraré a ver qué es lo que tenéis pensado. Si vais a tirarle por un personaje o por otro. Y recordad lo que os he dicho del especial, ¿vale? Donde vamos a intentar conseguirle este personajaso al máximo de suscriptores de Twitch posibles, ¿vale? Entonces, familia, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Like si así ha sido. Suscribiros para más. Recordad que la página de Twitter es la que más utilizo como red social. Que el Discord lo tenemos petado. Hacemos concursos. Hacemos un montón de cosas. Está muy bien. Hay una comunidad muy sana y muy agradable. Os recomiendo muchísimo que estéis en Discord. Y luego, cada noche, estamos haciendo directo en Twitch. Y hay mucho buen rollo. Respondemos muchas dudas. Ayudamos a gente. Nos lo pasamos bien. Nos reímos. Muy recomendable también que os paséis. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Peace. Peace.